Hace un par de semanas salió a la luz la supuesta relación entre la conductora de Venga la Alegría, Vanessa Claudio y el hijo de Eugenio Derbez, Badir, quien es muy discreto con sus relaciones sentimentales y siempre se ha caracterizado por ser un caballero con las mujeres. Sin embargo, quizá Vanessa Claudio no es tan conservadora cuando tiene pareja, pues en una de las emisiones del matutino se dio un beso con uno de los galanes y invitados, Miguel Ángel Silvestre, quien estuvo en el programa promocionando la última película que protagoniza, La boda de mi mejor amigo, en determinado momento, el actor. Le preguntó a las conductoras sobre su situación sentimental para ver a quién invitaba al cine, y los compañeros de Vanessa Claudio no dudaron en aventarla a los brazos de Miguel Ángel Silvestre, por lo que comenzaron a gritarle que se fueran al cine juntos y que aprovecharan para darse un beso. Ante esto Vanessa Claudio accedió a darle un beso en el cachete al actor, sin embargo, el español le robó uno en la boca. La supuesta relación con Vadir Derbez no le impide andar de aquí para allá, pues la semana pasada fue captada muy cariñosa con Diego Boneta en la fiesta de cumpleaños número 28 del actor, por el que toda la noche celebraron juntos. Hasta este momento Vadir Derbez no ha emitido ninguna declaración, pero se espera que en las próximas horas lo haga. ¿Qué opinas de esto? Con información de Kadri MX y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!